Ahmed Salman Rushdie, Bombay, 19 de junio de 1947, es un escritor y ensayista británico estadounidense de origen indio, cuyas dos novelas más famosas son Hijos de la Medianoche y Los versos satánicos. Su estilo ha sido comparado con el realismo mágico hispanoamericano, y la mayor parte de sus obras de ficción han suscitado varias polémicas por su crítica a las diferentes ideologías políticas y sociales. Su obra, que combina el realismo mágico con la ficción histórica, se ocupa principalmente de las numerosas conexiones, interrupciones y migraciones entre las civilizaciones orientales y occidentales, y gran parte de su ficción se desarrolla en el subcontinente indio. Su segunda novela, Hijos de la Medianoche, ganó el premio Boker en 1981 y fue considerada, la mejor novela de todas las ganadoras, en dos ocasiones, con motivo del 25 y el 40 aniversario del premio. Su cuarta novela, Los versos satánicos, fue objeto de una gran polémica, provocando protestas de los musulmanes en varios países. Recibió amenazas de muerte, incluida una FATB que pedía su asesinato, emitida por el Ayatol Aruja al-Homeini, entonces líder supremo de Irán, el 14 de febrero de 1989. El gobierno británico puso a Rusdi bajo protección policial. En 1983, Rusdi fue elegido miembro de la Royal Society of Literature, la principal organización literaria del Reino Unido. En enero de 1999 fue nombrado con Mandeur de L'Eordre des Arts et des Letters de Francia. En junio de 2007, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus servicios a la literatura. En 2008, The Times lo situó en el puesto 13 de su lista de los 50 mejores escritores británicos desde 1945. Desde el año 2000, Rusdi vive en Estados Unidos. En 2015 fue nombrado escritor distinguido en residencia en el Instituto de Periodismo Arthur L. Carter de la Universidad de Nueva York. Previamente, había dado clases en la Universidad de Marie. Fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. En 2012, publicó Joseph Anton, a Memoir, un relato de su vida a raíz de la polémica sobre los versos satánicos. Biografía Ahmed Salman Rusdi nació en Bombay el 19 de junio de 1947, solo dos meses antes de que la India se independizase del dominio colonial británico, en una acomodada familia de cachemires de cultura musulmana, aunque su padre, Anis Ahmed Rusdi, un hombre de negocios que había estudiado en Cambridge, no era creyente. Su madre, Neginbut, era maestra. En su hogar se hablaba tanto inglés, la principal lengua de cultura de la joven nación india, como urdú. El apellido Rusdi fue una invención de Anis, el cual adoptó por su admiración a A.B. en Rudd por considerar al filósofo como un pensador a la vanguardia del argumento racionalista contra el literalismo islámico. A los 13 años, en enero de 1961, Rusdi fue enviado por sus padres al Reino Unido, donde estudió en Rugby School, uno de los más prestigiosos internados británicos. Allí fue atormentado por sus compañeros a causa de su origen indio y de sus escasas dotes deportivas. Más tarde estudió en el King's College de la Universidad de Cambridge, donde obtuvo la maestría en Historia en 1968, especializándose en temas islámicos. Antes de ser escritor, Rusdi se desempeñó como publicista en diferentes agencias, la influencia de esta experiencia se puede ver en sus obras. En los versos satánicos se pueden leer algunas como Send Your Voice on a Magic Carpet to India, Not He Insor Lamp's Require are the Scissors for the Manufacturing, Satisfaction. En 2004 se casó por cuarta vez con la conocida modelo y actriz india Padma Alaksimi, de la cual se divorció en 2007. Miembro del Penn Center de Estados Unidos, asociación de escritores perteneciente a Penn Club Internacional. Ataque personal contra Rusdi El 12 de agosto de 2022 Rusdi fue víctima de un ataque violento cuando iba a dar una conferencia en el condado de Siatoukwa, una localidad al oeste del estado de Nueva York. La policía del estado de Nueva York confirmó en un comunicado que el escritor sufrió un apuñalamiento en el cuello y que fue trasladado a un hospital en helicóptero. El ataque se efectuó poco antes de que comenzara la conferencia, en el momento en que estaba siendo presentado, el atacante, que iba vestido de negro y con una prenda también negra en la cabeza, fue detenido de forma inmediata y puesto bajo custodia policial. Tras el atentado el escritor quedó en condición crítica, conectado a un respirador, luchando por su vida. Carrera literaria La primera novela de Rusdi fue Grimus con la editorial Jonathan Cape, de la cual Liz Kouldar editora y su agente británica era devorar a ellas. Grimus no tuvo gran impacto. Rusdi cree que se equivocó de método y la repudia como trabajo mal realizado. Según Miguel Sáenz, aunque intentó convencer al autor de traducir la novela al español, éste se ha negado a dar su aprobación. Su siguiente obra, sin embargo, lo catapultaría a la fama. En 1980, la novela Hijos de la Medianoche, una de las obras de ficción en inglés más importantes y conocidas del siglo XX, marcó un hito en la narrativa india en lengua inglesa y le valió el premio Booker, el galardón literario más prestigioso del Reino Unido, en el año 1981. Esta obra fue premiada en 1993 con el llamado Booker of Bookards, premio concedido al mejor de todos los libros galardonados con el premio Booker en sus primeros 25 años de existencia. Años después, Joan Becquell reveló que temía que Malcolm Bradbury intentara convencer al resto de jurados a votar por el Hotel Blanco de D.M. Thomas. Sin embargo, Becquell con otros miembros del jurado se mantuvieron firmes en la decisión de votar por Hijos de la Medianoche. La votación quedó 3 a 2 a favor de Rusdi. Hijos de la Medianoche es considerada por muchos como la mejor obra de Rusdi hasta la fecha, y una de las grandes obras de la literatura universal. La novela narra la historia de un niño con poderes paranormales que nace precisamente en la medianoche del 15 de agosto de 1947, en el momento exacto de la independencia de India y Pakistán. El libro provocó una cierta controversia en la India por contener referencias consideradas despectivas hacia la entonces primera ministra Indira Gandhi. La BBC TV intentó adaptar Hijos de la Medianoche a una miniserie de cinco capítulos, pero la complejidad de la novela dificultó la realización del Wiyan, además de contar con poca disposición política. El 29 de junio de 2018, Netflix ha anunciado que hará una adaptación original de la novela. Dos años después, se publicó Vergüenza. La novela se desarrolla en un país imaginario que coincide con Pakistán, en donde fue censurada por la crítica que presenta la novela al régimen fundamentalista y militar del general Muhammad Ziaulak, a Salfika Arali Batou y su hija Binazir Batou, primera ministra de Pakistán recién de puesta vergüenza refleja los sentimientos de rechazo del autor hacia Pakistán cuando hace referencia a este país como recordando a la Roma de los Seisars, donde tiranos de mente se acostaban con sus hermanas. Y nombraban senadores a sus caballos y tocaban lira mientras la ciudad ardía. En 1987 publicó La sonrisa del jaguar, un libro de viaje sobre Nicaragua, país en el que se interesó debido a que Hope Portocarrero, mujer del dictador, se mudó a la misma calle donde vivía el narrador en Londres y durante algunas semanas tuvo que soportar las fiestas, las aceras ocupadas por los Rolls Royce y numerosos personajes de la realeza que frecuentaban a Madame Somoza. Hasta que Rushdie se mudó y tuvo un hijo exactamente un mes antes del 17 de julio de 1979, cuando los Somoza cayeron y huyeron. Cuando la administración Reagan inició su ofensiva contra los andinistas, Rushdie se interesó por el tema y en julio de 1986 permaneció durante tres semanas investigando, preguntando, hurgando. Un año después, en 1988, apareció su novela Los versos satánicos, obra que generó gran revuelo cultural y político, le valdría una condena a muerte en un edicto religioso, o fatva, emitido por el Ayatollah Ruja al-Ajomeini, por el supuesto contenido blasfemo del libro. La novela de los versos satánicos se desarrolla en Londres y toca el problema del racismo del cual el autor sufrió sus consecuencias cuando estudió en el Rugby School. La novela mezcla la realidad y la ficción para cuestionar parámetros que se creen fijos e invariables, como las nociones del bien y el mal. La novela habla de una religión de la sumisión con su profeta Muhammad, el arcángel Jibreel y otras similitudes con la historia del Islam. Estos paralelismos se asumieron como blasfemia contra el Islam y Mahoma, lo cual trajo consecuencias políticas y culturales sobre la obra y su autor. Los versos satánicos quedó como finalista en el premio Boker de 1988. Martínez Bernardo rescata el comentario de Rushdie en que Hijos de la Medianoche, Vergüenza y los versos satánicos forman una trilogía, aunque sin un personaje en común, sobre los orígenes del autor, su impresión sobre temas como el de la emigración, la política y la sociedad de cada uno de los mundos donde se desarrolla cada novela. En 1990 publicó Harun y el mar de las historias, obra alegórica infantil que trata los problemas sociales del subcontinente indio. El libro se vio afectado por la polémica de la novela anterior, pues Viking se negó a publicar el libro. Hubo negociaciones con Random House para editarlo, pero nunca llegaron a feliz término por las exigencias de la editorial para cambiar partes del contenido a las que Rushdie se negó. Finalmente, el libro fue publicado por Granta Books. El libro recibió el premio del Guilda de Escritores de Gran Bretaña por Mejor Libro Infantil del Año. A esa obra le seguirían el libro de relatos Este, o Este en 1994 y las novelas El último suspiro del Moro en 1995, el cual logró para principios de 1996 una venta de 200 000 ejemplares en tapa dura. Sin embargo, surgieron conflictos en India y el gobierno prohibió la importación en la aduana, pero la editorial Rupa, Editorial India, interpuso una demanda, lo que obligó al gobierno a levantar la prohibición. El libro recibió el premio British Ebook Award y el premio Aristellón de la Unión Europea. En 1999 publicó El suelo bajo sus pies, Furia en 2001. En 2005 salió a luz su octava novela para adultos, Sial y Maher el payaso, a la que seguirían la encantadora de Florencia tres años después y, en 2010, la infantil Luca y el fuego de la vida. Realismo mágico El estilo de Rushdie ha sido comparado con el realismo mágico latinoamericano, por la mezcla de ficción, magia y no ficción en sus relatos. La mayor parte de sus obras de ficción están ambientadas en el subcontinente indio y están influidas por las diversas religiones, el ambiente sociopolítico de la India, Pakistán e Inglaterra, países en los que ha vivido, la mezcla de idiomas urduo e inglés. Rushdie logra fusionar la realidad con la magia de los mitos y leyendas del continente indio con tanta naturalidad que lo mágico termina siendo parte de la cotidianidad. El problema de la libertad de expresión Rushdie siempre ha planteado críticas en sus escritos a los gobiernos de los países en los que ha vivido y al extremismo religioso. Nunca me consideré un escritor preocupado por la religión, hasta que una religión empezó a perseguirme, afirma en su artículo El problema de la religión, en el que agrega que el problema no reside sólo en el integrismo islámico, sino también en el fanatismo cristiano, encarnado en la figura de Tony Blair y en el gobierno estadounidense de George W. Bush. Además, se ha mostrado en contra de la ley que prohíba la incitación al odio religioso, por considerarla extremadamente restrictiva y contraria a la libertad de expresión. Pese a ser votante del laborismo, se ha referido a Blair como un primer ministro autoritario. Por otra parte, Rushdie ha señalado que una sociedad libre y civilizada debería ser juzgada por su disposición a aceptar la pornografía, y que su situación en la cultura musulmana es el resultado de la segregación de sexos y la discriminación de las mujeres. Polémica sobre y los versos satánicos barra y None Listado cronológico de hechos relacionados con y los versos satánicos barra y None Otros casos de censura El caso Rushdie no ha sido el único caso donde se censura a un escritor porque sus escritos van en contra de algún régimen político, denuncia alguna irregularidad del Estado o de algún grupo con intereses particulares ni de otras muestras artísticas. Casos de persecución política son los de Boris Pasternak o Alexander Solzhenitsyn. El primero de estos, debió renunciar al Premio Nobel, en 1958, otorgado por su novela Doctor Chivago, publicada por primera vez en Italia. La novela planteaba una crítica al régimen comunista, por lo que fue acusado de traición. Para evitar ser exiliado, Pasternak rechaza el premio bajo una intensa presión del gobierno soviético debió enviar otra carta, considerando el significado que este premio ha tomado en la sociedad a la que pertenezco, debo rechazar este premio inmerecido que se me ha concedido. Por favor, no tomen esto a mal. La novela de Doctor Chivago no fue publicada en la Unión Soviética sino hasta 1988. El segundo autor, Alexander Solzhenitsyn estuvo preso en el Gulag y luego fue desterrado acusado de opiniones anti-stalinistas. Sus vivencias en el ejército soviético y en el Gulag sirvieron como fuente de inspiración para sus escritos. Un día en la vida de Iván Denisovich fue prohibida y el original de El primer círculo, del que el autor había hecho varias versiones, fue confiscado por la KGB. En 1969 fue expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos por denunciar que la censura oficial le había prohibido varios trabajos. Solzhenitsyn, rechazó ir a Estocolmo a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1970, por temor a que las autoridades soviéticas no le permitieran regresar y también, para ultimar su obra más conocida, Archipiélago Gulag. Un caso más reciente de persecución es el de Roberto Saviano, autor de Gomorra. La novela habla sobre la Camorra, una organización criminal italiana muy poderosa. El clan de los Casalesi amenazó a Saviano de muerte, lo que el periódico El Cultural ha calificado como una fatua recordando el caso Rusdi. La novela Hijos de nuestro barrio del autor egipcio y premio Nobel Najib Mahajfas también fue acusada de blasfemia por ser una alegoría de la vida de los profetas desde Abraham hasta Mahoma. El jeque Omar Abdel Rahman declaró que, si Mahajfas hubiera sido castigado debidamente por su novela, Rusdi no se hubiera atrevido a publicar los versos. Después de esta declaración, el autor egipcio fue acuchillado en el cuello por un seguidor. En el panorama de otros casos de censura al arte se encuentran los ataques por parte de grupos religiosos fundamentalistas a películas como La última tentación de Cristo, de Martín Scorsese, o Te saludo María, de Jean-Luc Gadald. Religión Rusdi se llamó a sí mismo un ateo de lineadura. En una entrevista realizada en 1989, Rusdi manifestó en cierto sentido, era un musulmán inactivo, aunque formado por la cultura musulmana más que cualquier otra, y un estudiante del Islam. En otra entrevista del mismo año, citó, mi punto de vista es el de un ser humano secular. No creo en entidades sobrenaturales sean estas cristianas, judías, musulmanas o hindúes. Incursiones en otros medios Salman Rusdi ha aparecido en tres películas, Los amigos de Peter de Kenneth Branagh, el diario de Bridget Jones de Sharon Maguire y Cuando ella me encontró de Ellen Hunt. Escribe un libro llamado The Ground Beneath Herfit en el cual, a cierta altura dentro de la historia del libro, aparece una canción con el mismo nombre. Se dice que Bono, al leer esta parte del libro se comunica con Rusdi para pedirle permiso para poner música a su letra. Después Salman aparece en el videoclip de esta canción. La misma canción fue utilizada para la banda sonora de la película de Emilian Alarotel, idea original de Paul Hussan. Desmond Hume va leyendo en el avión el libro de Rusdi Arun y el mar de historias. El escritor estadounidense Paul Oustar termina su libro Experimentos con la verdad con un texto titulado Plegaria por Salman Rusdi, en el que muestra su apoyo al escritor británico justo en la época en la que vivía protegido y oculto por culpa de la fatba. Aparece en el videoclip de presentación del disco de versiones de Tom Waits que publicó Scarlett Johansson en mayo de 2008 titulado Anywhere I Like My Head. El director Mattias Succar filmó el cortometraje Dergoldene Swaig basado en un cuento kafkiano de Salman Rusdi del mismo nombre. El autor ha afirmado que no conoce la producción. El músico Yusuf Islam, se expresó públicamente a favor de la fatba en una entrevista en la televisión británica, aunque más tarde se descubrió que había sido cogido por sorpresa y que los medios, de una manera tendenciosa, desnaturalizaron el sentido de sus palabras. Un poco después hizo un comunicado donde dejaba muy claro que, aunque detestaba el contenido del libro, no estaba de acuerdo con la fatba, diciendo, según la ley del Islam, los musulmanes deben ceñirse a las leyes de los países donde tengan residencia. A Rusdi le realizaron una intervención quirúrgica por síndrome de blefar o chalasis. Este síndrome le daba esa característica en la mirada de maldad que se veía en las fotos usadas en las protestas. Premios y distinciones Premio Boker por Hijos de la Medianoche Premio James Tate Black Memorial por Hijos de la Medianoche Premio de la Arts Council Premio de la English Spacking Union Premio Vibread por Los Versos Satánicos y por El Último Suspiro del Moro Premio Boker de Boker, la mejor novela en haber ganado el premio en sus primeros 25 años de existencia Premio Pricalet Premio Aristellón de Literatura de la Unión Europea por El Último Suspiro del Moro Premio al Mejor Libro Extranjero en Francia por Vergüenza Premio de la Guilda de Escritores de Gran Bretaña, categoría Literatura Infantil Premio Ureíchan Seixian of the Commonwealth Prize por el suelo bajo sus pies Caballero de la Orden del Imperio Británico Premio Hans Christian Andersen Time Magazine's Best Book of the Year por El Último Suspiro del Moro y Sial y Mar el Payaso New York Times Notable Book por Furia